Muy bienvenidos a todos, yo soy Nacho y el día de hoy tenemos la versión 2.0 de cómo ganar puntos rápidos en clubes pro. Y si tú te estás preguntando, ya Nacho, ¿pero por qué 2.0? Es porque en el canal ya tenemos este método explicado muy brevemente, pero lo malo de este vídeo es que a muchos les dio problemas o a muchos no les servía. Y bueno, si a ti te sirvió o vienes por primera vez al canal y el método te sirve, agradecería mucho tu suscripción para más contenido como este. Así que el día de hoy vengo a explicar el mismo método y aparte resolver todas las dudas de los comentarios. Así que bueno, el método es bastante sencillo y necesitaremos ayuda de una persona sí o sí. La metodología será la siguiente, lo primero será tener un club donde da igual si ganen o pierdan o el mismo historial, una vez tengamos el club cada uno se pone en la posición que le gustaría desempeñarse como un jugador a futuro. Ahora, lo que haremos será buscar un partido de liga. Escuchen bien, partido de liga. Y una vez estemos dentro, uno de los dos se saldrá del partido. Acá lo que pasará es que el partido terminará por falta de jugadores, por lo que al jugador que se salió no le dará nada. En cambio, al jugador que se queda sí estará un partido más cerca de esta mejora de puntos. Y bueno, el método sería muy simple, que simplemente decirle, ya, oye, un amigo, ven, que lo hagan. Después se va saliendo uno, después se va saliendo el otro, se va saliendo uno, el otro, y así. Ahora pasamos a la parte más importante, que es la que yo resolveré las dudas que tuvo la gran mayoría. El primero de todos es que muchos no sabían qué partidos eran, porque me preguntaban si servían partidos informales o partidos de copa. Y bueno, los partidos buenardos son los partidos de liga. Ahora ya, pasando al segundo punto importante, es que a muchos, o la gran mayoría, no les daban puntos o se quedaban estancados luego de los 110 puntos. Y acá la verdad es que yo no estoy 100% seguro, pero si me preguntaran el límite de hacer rápido, entre comillas, este glitch, son los 110 puntos, que lo podemos conseguir fácilmente en unas horas sin parar y farmeando, farmeando, farmeando. De ahí en adelante, la verdad es que desconozco si se puede obtener más puntos, pero solamente tenemos dos posibilidades. Que la primera sería que sí podemos obtener más puntos, pero para poder obtenerlos es una cantidad elevada de partidos. O la segunda sería que este es el supuesto límite de puntos, entre comillas, obviamente. Y si ustedes están obteniendo malos puntos o no obtienen puntos, serían tres posibles causas. La primera vendría siendo que estamos buscando malos partidos para poder tirar del cable, que como ya dije, son solamente partidos de liga. La segunda opción es que nosotros somos los que estamos tirando del cable. Y obviamente, nosotros al estar tirando del cable no nos darán los puntos porque se los dan al jugador que se queda en el partido. Y por último, la última sería que estamos llegando al supuesto límite o que ya llegamos a ese supuesto límite de partidos o ya llegamos a ese punto en el cual necesitaremos mucho más partidos para seguir. Así que antes de terminar, los dejo a todos invitados a ver el comentario fijado de acá abajo, en el cual dejo el link a mi Patreon. Y si se están preguntando ¿Ya Nacho, pero eso a mí de qué hueñete de la madre me sirve? Bueno, que mi querido amigo, si te suscribes con Patreon, además de apoyar el canal para mejorar el contenido, obtendrás una serie de beneficio como el que yo te guíe a hacer las multicuentas paso a paso o que yo mismo te arme tus equipos o te diga específicamente cómo pasar las monedas de tu multicuenta a tu cuenta principal. Así que un fuerte abrazo a todos, yo soy Nacho y sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.